¡Hola! ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a otro video de Zap, donde hablamos de series, películas, cómics, anime y más. Hoy les traigo... The Voice, parte 2. ¡Disfrútenlo! The Voice, parte 2. Ella dice... ¡Annie! ¡Annie Januari! Él contesta... ¡Bienvenida a los 7, Annie! Ella menciona... Yo aún no puedo creer que esté aquí. Él contesta... Pues a mí no me sorprende. Tu desempeño en las pruebas fue admirable. Admitimos a muy pocos en los 7. Siempre tenemos que tener mucho cuidado y no podemos arriesgarnos. Ella dice... Lo sé y por favor no crea que no me tomo esto en serio. Es solo que... Lo he admirado durante mucho tiempo. Su increíble bondad. Lo sabio que usted es. Él dice... Vas a hacer que me sonroje. Ella contesta... Oh, lo siento. ¿Sabe? Esto es sorprendente. Allá en Desmoines, con los Young Americans, no teníamos nada como esto. Había veces que teníamos que reunirnos en la casa de mi tía. Él pregunta... ¿Crees que los extrañes? Ella contesta... Estoy segura que sí. Él vuelve a preguntar... ¿Hay alguien especial? A lo que ella menciona... Drummer Boy... Del equipo. De hecho, nos conocimos en Capas para Cristo en uno de los pequeños ministerios. Él menciona... ¡Qué genial! Ella continúa... Y sabe... No queremos acelerar las cosas. Estamos esperando. Él vuelve a decir... ¡Qué genial! Ella menciona... Oh, aquí es donde... Él contesta... Sí, toma asiento, relájate, te lo has ganado. Ella dice... De verdad estoy aquí. Sé que es probable que sea solo temporal, pero... Él la interrumpe... Bueno, sé que eso dijimos al principio. Pero te seré honesto, Annie. No creo que Longplay Gator vaya a regresar. Ella menciona... Oiga, yo pensaba que aquí iba a haber un montón de trofeos, como una muestra de sus memorias de batallas y triunfos. Él contesta... Así fue. Solo que parecían un conjunto de triunfalismo. Nunca estuve cómodo con esas cosas. Algunos no estuvieron de acuerdo, pero prefiero mirar lo que hacemos como esparcir la paz, no como infligir derrotas. Ella responde... Eso es muy cierto. Sabe, esto... Esto es como el pináculo de todo lo que siempre he deseado. Servir a los siete, no creo que haya una posición más alta para un superhéroe. Él responde... Te lo dije, Annie. Te lo mereces. Trabajaste muy duro por ello. Solo hay una última prueba que debes pasar y sé que también la harás muy bien. Así que ahora... ¡Chúpalo! En un hotelucho muy maltrecho y horrendo, vemos a un loco, una especie de vagabundo, pasar por la calle gritando... ¡Almuerzo! 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 ¡Necesito un almuerzo! Huey, quien estaba parado en la puerta del hotel, lo miraba con bastante desagrado. De repente alguien le menciona... Carajo, Huey, ¿qué rayos estás haciendo aquí? Él contesta... Eh... Lo encontré en la guía. Decía que era barato. Butcher dice... Claro, apuesto que lo decía. Pero estás en el jodido Bronx. ¿No decía nada de eso? ¡Ah! ¡Vamos, súbete! Al subir al taxi, Huey dice... No sé, a mí me gusta este lugar. Hay muchos personajes exóticos quedándose ahí. A lo que Butcher dice... ¡Ja! Más uno como el de hoy. Ok, chico. Nos vamos. Huey ve como al vagabundo que estaba pasando una pandilla comienza a golpearlo y también a burlarse de él. Huey menciona... Lo que sí leí que decía que, bueno, que el barrio seguía siendo un lugar un poquito problemático. Butcher responde... Bueno, yo creo que el tipo que escribió lo que leíste estaba demasiado pajero para describir lo verdaderamente horrible que es. Pero bueno, no vengas llorando conmigo cuando encuentres una inundación de semen y sangre bajo tu puerta. Vaya a la autopista del este, ¿sí, amigo? El taxista se pone en marcha. Butcher pregunta... ¿Y cómo estuvo el vuelo? Huey contesta... Oh, estuvo bien, aunque los de inmigración son un dolor en el trasero. Estuve parado por años. Butcher dice... Oh, sí, es que eso fue culpa mía. Perdón, camarada. Aquí tienes. Has sido ciudadano de los Estados Unidos desde la semana pasada. Huey dice... Caray, señor Butcher, ni siquiera sé si voy a ser... Él lo interrumpe. Billy Huey o solo Butcher. Señor Butcher suena como si fuese papá. No te preocupes por eso, es lo usual, lo que solemos hacer. Volviendo al cuartel de los siete, Estrella dice... ¿Homelander? Él vuelve a decir... Chúpalo. Ella pregunta... ¿Qué está pasando contigo? A lo que él dice... Nada, excepto que quiero tener sexo oral. Pero increíblemente parece que tenemos problemas de comunicación. Ella menciona... No puedes... No puedes... No puedes estar hablando en serio. De repente alguien entra diciendo... Hey, ¿qué pasa? Estrella menciona... Ah, Notámbulo, audaz, gracias a Dios. No sé qué pasa, creo que alguien está controlando a Homelander. Está... No lo sé, tal vez es un duplicado o un androide. Como cuando Insomniac se infiltró en... De repente ellos dos también se bajan los pantalones. Estrella menciona... Oh Dios, ¿van a forzarme a hacerlo? Homelander contesta... Dios, no. Nadie forzará a nadie a hacer algo. Solo se trata de qué tanto realmente desees entrar a los siete. Ella pregunta... ¿Dicen que debo tener relaciones con ustedes para unirme al equipo? Él contesta... Bueno, Bill Clinton lo diría de otra forma, pero sí. Ella grita... Pero, pero, pero ustedes son los siete. Por todos los cielos. Esto es totalmente asqueroso. Es una traición a todo lo que ustedes representan. Son los héroes más místicos de la tierra. Le dan justicia a los inocentes. Son los siete. Homelander dice... Sí, y queremos que nuestros pitos sean chupados. Audaz menciona... Nada detiene a Audaz. Mientras se marcha, Estrella grita... ¡Váyanse al infierno! Homelander le dice... Bueno, en ese caso, buena suerte allá en los campos. Ella pregunta... ¿Qué? Él contesta... Con como se llame... Ah, y como sea que se llamen. Ella, totalmente decepcionada, comienza a pensar unos segundos. En otro lugar, escuchamos a Butcher decir... Mother's Milk, el francés, la hembra, les presento a Huey. Mother's Milk le da la mano mencionando... ¡Halo, Huey! Él contesta... Eh, hola, ¿eres MM? Él dice... Oh, correcto, a la primera. El francés le da la mano mencionando... Oh, petit Huey, ¿celebaremos la Out Alliance una vez más? Él pregunta... Eh, disculpe... El francés explica... Hace mucho tiempo, se celebró la Out Alliance cuando nuestros pueblos, Escocia y Francia, se unieron para pelear contra los británicos. Desde ese momento, nuestros dos países fueron aliados y tuvieron una amistad para siempre. Este año, nosotros dos haremos lo mismo, petit Huey. Él contesta... Eh, sí, eso suena brillante, amigo mío, y... Hola, por cierto. Huey intenta extender la mano para saludar a la hembra, pero todos lo detienen y MM le dice... No hagas eso, Huey. Butcher menciona... No es una buena idea, amigo, créeme. Confundido, Huey mira a la hembra, la cual le devuelve una intensa y extraña mirada. Luego Butcher menciona... Muy bien, ya todos conocieron a su nuevo socio, hora de trabajar. Huey levanta la mano mencionando... Eh, de hecho, aún no he dicho que sí. Butcher lo ignora y continúa... Primero, lo primero... Chicos, esto no va a ser como la vez pasada. Ahora operamos bajo directivas presidenciales, y eso significa Dakota Bob, y si alguien va a apegarse a lo suyo, ese es ese maldito viejo. Entonces, eso nos deja mucho menos en qué preocuparnos. Nada de viejos cuentos sobre el presupuesto, ni reglas de contrato, nada de ver sobre nuestros hombros antes de mandar a un maldito al hospital, y nada de malditos subcomités. MM menciona... Primero lo primero, este lugar es asqueroso. Tenemos que hablar con los malditos que nos contratan para que nos arreglen una oficina para que podamos hacer el maldito trabajo, y vigilar todas sus porquerías también. En serio, ¿se supone que podremos hacer nuestro trabajo en esta posilga? Butcher contesta... Vamos, este lugar es clásico de New York. Los pajeros del centro se pondrían verde de envidia si saben que estamos aquí. Solo mira por la ventana, ¿acaso no puedes ver al viejo Jim Dean pasándola chévere en la quinta avenida? MM responde... Por fuera es un clásico, por dentro es una maldita pesadilla. Butcher contesta... Muy bien, iré con el mono y... Él es interrumpido por el francés, quien menciona... Perdón, monsieur Charcut, la hembra quisiera pedir pizza. Butcher contesta... ¿Qué? ¿No almorzaron? Ah, diablos, caray, niña, siempre te digo que te cuides. Huey dice... De hecho, si tendremos un descansito, quisiera usar el baño. Butcher dice... No puedes, digo, hay uno, pero aún no lo han destapado. MM grita... ¿Ves? De esta porquería te estoy hablando. Voy a llamar al mono. El francés usa el teléfono para pedir pizza, mientras MM llama al mono para pedirle una mejor oficina. Butcher le menciona... ¿Feliz? Él contesta... Si vamos a hacer esto, vamos a hacerlo bien. Eh, sin anchoas, Frenchie. Butch se aleja un momento y dice... Dolor en el maldito trasero. Huey menciona... ¿Qué? Él continúa... Mother's Milk. Ah, bueno, eso no es verdad. Si no fuese por él, todo esto se iría al diablo. Yo estoy a cargo, pero él es el que hace que esto funcione. Huey pregunta... ¿Y qué hay de los otros dos? ¿Qué es lo que ellos hacen? Él contesta... Músculo. Huey no entiende, pero Butch menciona... Tienes que verlo para creerlo. Huey menciona... Bueno, oye, quisiera decirte... Sigues hablando como si yo ya estuviera en... Él lo interrumpe. Sí, esperaba que te dejaras llevar por la emoción y la intriga y que dijeras que sí directamente, pero resulta que la oficina necesita una lamida de pintura y todo eso. MM menciona... Para mañana a la mañana estará listo. Butch menciona... Bueno, qué bien. MM menciona... Huey, solo quiero decirte que lamento mucho lo de tu novia, hombre. Él contesta... Oh, gracias. Él continúa... Sé que apenas nos conocemos y no hemos hablado mucho, pero lo haremos. Volviendo al cuartel de los supers, luego de haber hecho algo que repugna y que le da total vergüenza, Estrella estaba vomitando en los baños. Cuando por fin termina y estaba marchándose, se topa con alguien. Estrella dice... ¿Eres reina Maeve? ¿Eres la emperatriz del otro mundo? Oh, mi lady, nunca creí que la conocería. Desde que era chica, yo he seguido tus aventuras. Traté de hacer todo como tú. Tenía el cabello como tú. Tenía un disfraz justo como el tuyo. Lo siento, sé que estoy siendo muy efusiva, pero creo que eres la mujer más maravillosa de todas. Eres una inspiración para todas. Ella contesta... Querida, qué maravilloso, qué adorable, qué súper, qué gratificante, qué maravilloso, qué lindo y qué entusiasta. Eh... jódete. Maeve se va de los baños dejando a Estrella horrorizada, quien decepcionada vuelve a entrar a vomitar. Volviendo a la reunión de los chicos, vemos fotos de un montón de Supers. Butcher menciona... Teenage Kicks. Vamos a dispararles una advertencia. Nada muy pesado, nada muy público. Solo para que los Supers sepan que hemos vuelto. Con eso bastará. Algunos de ustedes ya saben todo esto, pero no duele volver a oírlo. Teenage Kicks y Young Americans son los superequipos operando hoy. Los otros no parecen durar mucho. La imagen no lo dice todo. Los Young Americans son los chicos buenos a la antigua, incluyendo una o dos versiones de los chicos grandes. Tienen enlaces con los evangelistas, los republicanos y todo eso. Los Teenage Kicks, por otra parte, quieren pensar en sí mismos como los Gen X, bravos del otro lado del camino. Bla, bla, bla. Esta es la alineación actual. Los trajes que usan cambian todo el tiempo, pero generalmente muestran mucha piel. Tatuajes, piercings, lo que sea que tengan, lo enseñan en estrenos con modelos o herederos en sus brazos. Ya saben, ese tipo de cosas. Y chicos malos o no, un par de ellos han avanzado a la primera división. Grupos como los Siete siempre están buscando nuevos reclutas. Tu amigo, audaz Huey, empezó con ellos. Él pregunta, ¿qué? Butcher continúa, son bien conocidos, pero no son una institución muy querida. Sí, hasta muchos supers viejos creen que estos chicos son un poco preocupantes. Así que no vamos a limpiarnos el trasero en las estrellas ni en las barras, ¿entienden? MM menciona, entonces nadie chillará si rompemos a un par de ellos. Butch dice, exacto. Uno ve muchos supers juntos así y se pregunta, ¿por qué tanto escándalo? Digo, la gente los adora. No se cansan de ellos, pero la mitad del tiempo ni siquiera puedo diferenciarlos. Los cabrones se me hacen todos iguales. Pero sabemos que como se vean, no es lo importante. Es lo que está detrás de eso, lo que pasa cuando se quitan el traje. Y ahí entramos nosotros chicos, es nuestro departamento. Bien, ya saben que deben estar haciendo ahora, así que no se atoren y hagan su tarea. Recuerden las 7 PS. Huey pregunta, ¿siete qué? El francés menciona, ah, petit Huey, perfecta preparación y planeación. Butch añade, para prevenir puras pendejadas. Ja, miren los chicos, los Teenage Geeks. Ja, parece que les toca una buena sorpresa. Bueno amigos, hasta aquí llegó el video, espero que lo hayan disfrutado mucho. No se pierdan la siguiente parte de este gran cómic que subirá al canal en unos días. ¡Hasta pronto!